Hola, buenas noches, este lunes, buenas noches, días, a la hora que nos estén viendo, muy buenas, muy buenas las tengan ustedes todos, por favor. Esperemos que las tengan muy buenas. Hola, Luisinho, qué gusto verte otra vez aquí con nosotros. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches, mañanas, o a la hora que a usted se les esté acomodando el meridiano para hacernos el favor de acompañarnos. Oigan, antes de arrancar, una atenta disculpa a todas las buenas conciencias del mundo mundial que consideran que somos medio pelangoches. Les tenemos mucho cariño, aún en el fondo de mi naqués, los quiero. De veras, a todos, a todos, aunque, aunque digan que soy una casazo, pues sí, ni modo. Me toca un código postal complicado y a veces se me revienta en la vida. Nos acabaron, Luisito, vulgares, corrientes, que luego se ponían a oír nuestro programa y que había niños y tenían que, ¿qué estás oyendo, mamá? ¿Qué es ese programa tan vulgar? Ok, nos vamos a tratar recontrolar, pero no prometo nada. Ok. O ponen la clasificación B, señora, no lo oiga con los niños. Oigan, es deslunes doce de abril del dos mil veintiuno y oigo ruidos, pero bueno, resulta que. Ah, es que les platico, aquí tengo unas amigas de carrera, de la carrera de periodismo. Ajá, acá están conmigo cafeteando. Ok, hola, hola. Pero no quieren salir porque se vinieron en pijama. Ah, muy bien, muy bien, qué rico, hacen bien. Oigan, y tenemos buena información porque pasaron cosas, la entrevista que dio Miguel Bosé a una televisora en España, murió el príncipe Felipe a los noventa y nueve años, pero también todo lo que no ha parado de las de la familia Guzmán, eso está fuertísimo, pero fuertísimo, vamos a platicarlo todo eso. Les parece que empecemos dando el pésame a la Casa Real, nosotros que ya estábamos adentrados en ese tema de las monarquías, y pues murió el príncipe Felipe, era el príncipe consorte, a los noventa y nueve años, ya había estado malón, y amanecimos con esa noticia, no sé si leyeron de todas las metidas de patas del príncipe Felipe, ¿lo leyeron? Sí, cómo no, le hicieron una oda en varias televisoras internacionales, recordando sus grandes cagadones a lo largo de su vida, pero bueno, o sea, creo que formó parte de su encanto, yo no sé ustedes cómo lo vean, pero yo también creo que no debe ser sencillo formar parte de una monarquía con la que no estás de acuerdo, y casarte con la reina, o sea, obviamente eso, a este señor le ha de haber cambiado la vida, porque además, él estaba acostumbrado a ser el protagonista de sus propias heroicidades, y terminó siendo la dama de compañía de la gran reina. Bueno, en realidad, en realidad, él era heredero de la casa danesa y de la casa griega, ¿no? Y entonces pues tuvo que vivir en el exilio, y estuvo internado, solo y demás, y según yo leía, su mejor opción, y lo que mejor le pudo haber pasado en la vida, era que Isabel lo eligiera como marido, porque si no, efectivamente hubiera pasado en la oscuridad el resto de su vida, y la verdad, lo elige, no le gustaba, según leí esto de la cuestión real ni nada, porque era demasiado, pero no le cayó mal, según hemos visto, bueno, ya saben que lo de The Crown, muchos dicen que si se acerca la realidad, la serie, pero él estaba contento, ¿no? De ser parte, ser pareja y padre de familia, ¿no? No, yo creo que la reina Isabel también estaba muy contenta con él, porque lo que sí leí de la reina y sus emociones es que se siente vacía, y yo realmente estoy preocupada, porque, bueno, no, las mujeres aguantamos más, cuando se muere la pareja mujer, el hombre, ah, no, es al revés, ¿verdad? No, 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 el hombre va y busca otra, claro, y la mujer se va, porque siente vacío, y la reina Isabel se siente vacía, no se nos vaya a ir, porque ahorita con tanto pinche problema que hay en la realeza, ¿quién va a quedar al frente? A ver, cabrón, pero tampoco. Ay, perdón por la grosería, ya, es la última que vivo en el programa. A ver, Claudita, también no perdamos de vista que la señora cumple 95 años mañana, o sea, así también que digamos, puta, le quedan como 53 años para estar, reponerse de la viudez, ya no, o sea, es una señora, gracias a Dios, muy exitosa, muy triunfadora, muy querida en la Gran Bretaña, muy controversial para el mundo, una mujer que cambió la monarquía, pero es una señora de 95 años, y a todos nos llega a la recta final en algún momento después de los 85, así, así es la vida, en el mejor de los casos, no hablando de gente longeva, pero lo que sí está impresionante es lo que va a pasar con los funerales, y yo ahí, hashtag, me quiero detener, o sea, no mamars, o sea, resulta que va a venir el príncipe Harry, ok, ya llegó a Londres, según, según un importante medio británico, y bien, exacto, viene sin Megan, porque aparentemente Megan tiene problemas de salud, viene sin Megan, porque ella tenía planeado venir al cumpleaños 95 de su abuela, entonces lo pusieron en cuarentenado, y Megan no se podía quedar tanto tiempo en cuarentenada, porque tienen un embarazo de alto riesgo, y resulta que lo primero que llega a ser Harry, según la revista Use Weekly, que podría ser o no, verdad, es echarse un cafecito con su hermano, ay, o sea, yo hubiera pagado por estar sentado en esa mesa, y llevarles aunque sea el tecito, a ver qué estaban diciendo, ¿tú te imaginas ese reencuentro, mi Lupis? Imagínate nada más, fíjate que sí, yo también lo he pensado, cuando dijeron que iba ahí Harry a los funerales, pero que no iba Megan, claro, como tú dices, alegando que tenía que ver con el embarazo, y por eso no podía volar, pero, pues sí, el reencuentro debe haber sido fuerte, ¿no? Porque esto está, todavía está álgida la cosa después de las declaraciones de Megan y demás, y toda la, o sea, toda la, esta relación tan quebrada con Carlos, que está triste con su hijo Harry, por lo que dijo, esos reencuentros han de estar interesantes, yo también había puesto ahí, se hubiera sido la mesera ahí también, sin quitarlo de ahí. Oigan, y luego la muerte del Felipillo que vino a amargar el aniversario de Carlos y la fulana esta, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la esposa? Ah, de Camila Parker. De Parker. Ándale esa. Camila Parker. Ándale esa, hijo, cómo me cae gorda. Ok, sigamos, sigamos. Pero aparte, ¿sabes a mí qué me pone como muy predispuesto? Digo, obviamente no creo que Chabel ahorita me vaya a llamar para hacerme una consulta y una asesoría, ¿no? Respecto a qué opino, pero son chingaderas que también iban a sacar, o sea, la estatua de Lady Diana conmemorando que ello cumpliría 60 años en estos días y esa era otra de las razones por las que Harry estaba viajando a Londres anticipadamente porque esa estatua la van a revelar entre él y su hermano. No importa, no importa, que no salió en ningún medio británico el hecho, ni siquiera está promocionado y no han dado la oportunidad de que la gente se entere que va a suceder para no empañar ni el cumpleaños ni el funeral y pues a por ahí aprovechando que Diana no era precisamente santo de la devoción de Chabela y de Felipe, o sea, me parece muy violento, o sea, porque no deja de ser su mamá, está cabrón, o sea, bueno, no sé, a mí me dolería profundamente que mi abuela descalificara a mi mamá. Híjole, no, ya mira, ese tema lo vamos a tocar ampliamente más adelante, este asunto de las familias, había que aclarar que pues todos tenemos una forma distinta de ver las cosas, porque todos crecemos en una familia distinta, con dinámicas diferentes, pero bueno, eso lo vamos a platicar al rato, a mí sí se me hace triste la muerte del príncipe Felipe, efectivamente, como tú dices Luis, tampoco Isabel está como para rehacer su vida, pero se ve que ha sido una mujer feliz. ¿Cómo no? Lupis, por ahí dijeron que Chabelo podía ser la opción. No creo. ¿No ves que ellos ya pasaron a la final, según los memes? Sí, ellos dos, exactamente. O sea, Jesucristo, Chabela y este, y en, y, 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 y Chabelo en la, en la final. ¡Ah! Oye, Chabela y Chabelo, ¿qué cosa más? Chabela y Chabelo. Y Jesucristo se les adelantó, pero Chabela y Chabelo ya sobre la final de Survivor. Es lo que todo mundo ha dicho. Y a mí me late que Chabelo se la va a echar, se la va a echar en el sentido que le va a ganar, no que se la vaya a echar. El secreto está en el nombre, dijeron algunos, pero bueno, pues así las cosas. Oigan, y entonces, Diogo, eh, ya no vamos a decir más nada, porque luego dicen que yo los interrumpo y no los dejo acabar la idea del tema, pero si tienen algo más que decir. No, hasta ahorita vamos bien, y yo te digo cuando los interrumpas. Ah, sí, muchísimas gracias. Cuando coarte su libertad de expresión, por favor, me avisa inmediatamente, me avisa, me haces una seña. Oigan, y entonces resulta que Miguel Bosé dio una entrevista a una televisora, me parece que fue en dos partes, y y entonces hace confesiones fuertes como que dice que ha perdido la voz por un asunto emocional, como que él es un papá autoritario, la 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 la, que consumía dos gramos de cocaína al día, y demás, y demás. Y luego también dice que es lo que me parece lo más grave, se reafirma común anticovid, un yo soy la resistencia de dice, y entonces publica también en Twitter una serie de tweets donde dice que no creen la pandemia, que nos están inyectando en las vacunas de polvitos mágicos, o polvitos inteligentes, o no sé, y que van a echar a no, 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 pero Bosé es lo que dice Bosé en sus tweets, entonces, que nos están poniendo polvitos inteligentes, y que van a echar a andar el 5G, y que ya nos van a controlar a todos, como si no lo hicieran ya, y este, y demás. Pero lo interesante es que, pues, a mí me parece que no, no habla claro, Luis, a ver si tú lo escuchaste bien, no habla claro sobre su relación con Palau, y el abandono en que tiene a los otros dos hijos. No, fíjate que, o sea, evidentemente en Antena 3 son tremendamente estratégicos, y muy cuidadosos, y muy, y muy, y muy alternativos en la posibilidad de presentar un contenido. Fíjate que la entrevista, por lo menos la versión que yo vi, que fue la que sacaron aproximadamente a las dos de la tarde de México de ayer, que deberían haber sido allá como por ahí de las once de la noche, viene editada por partes, entonces solamente trae como, como, como balazos de lo que va a ser el desarrollo de la entrevista a lo largo de toda la semana. Nada, ¿me entiendes? Entonces viene, viene como, como intercortes, que es lo que realmente supongo que será lo más, lo más importante. Pero la entrevista, según leí en el portar de, de este, del país, en, en España, es tan larga que la van a dividir en dos semanas. Imagínate todo lo que habló. Pero, o sea, pero a mí me resulta muy impresionante esta parte en la que dices, oye, pues a lo mejor las en una comuna, ¿no? O sea, Miguel Bosé, María Conchita, o sea, podrían, podrían irse a vivir todos juntos para hacer la resistencia, pero, pero me parece muy fuerte todo, todo lo que dijo Miguel respecto a la pandemia, por supuesto, es muy su personal opinión, su documentación y como lo argumenta. Pero lo que está más cañón, o sea, es, es cuando empieza a hablar de que es un padre autoritario que tuvo adicción a las drogas y que hace siete años apenas lo dejó y que se vino a México a llorar su dolor. Eso, eso a mí me dejó impactado, pero, por ejemplo, no viene la parte que supongo que debe existir en la que el periodista este, que además es muy sagaz, le empiece a cuestionar, pero qué pedo con Palau, si te puso el cuerno, no, se enemistaron los niños, o sea, esa parte no te la dejan clara porque te repito, solamente es como un resumen de lo que supongo irán hablando extensivamente, pero, pero de que está rudísimo y de que a Miguel le han de haber pagado una fortuna por esa entrevista en Antena 3, eso casi te lo firmo en un papel, obvio, no con lo que le debió haber pagado Gustavo a Frida, pero sí bastante más dinero, ¿no? Pero yo creo que no le pagaban a Frida. Este, no mencionó el nombre del Excel, no lo mencionó, luego también por otro lado menciona en su parte generosa, entonces ya aquí estoy sacando conclusiones, bueno, es que yo pensé que, 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 digo, no es porque esté, a mí eso no me importa, pero este, Bosé tenía relaciones también con mujeres, sexual, ¿por qué? Porque la parte generosa que se llevaron de, de Bosé fueron las mujeres, coches, departamento, él de alguna manera lo dice así, ¿no? Este, y lo que me sorprende, sí les voy a decir algo, porque cada vez que venía a Bosé a México, cuando menos en mi medio, en la revista Estrellas, a mí me tocaba entrevistarlo, y les voy a decir algo, así como platiqué de José José la vez pasada que el polvito blanco le escurría de la nariz, les juro por Dios que con Miguel Bosé, qué barbaridad, porque eso sí me sorprendió de todo lo que acepta que se metió en los años ochentas, qué barbaridad, ya no digas tú del sexo, que dice que un sexo alocado y todo ese rojo. Desenfrenado, utilizó la palabra desenfrenado, dije, ay, qué padre. Exacto, ah, qué barbaro. Desenfrenado, como, o sea, dije, qué padre. Te lo puedes imaginar, no. Que viva el poliamor, cómo no. Híjole. Pues habrá que seguir entonces esa entrevista en Antena 3, los que tengan Antena 3, síganla, que va a durar dos semanas, está bien. A mí esto de las entrevistas tan fragmentadas, lo dijimos la vez pasada, a mí no me vienes para tanto, porque pierdes el hilo y entonces estás comentando una cosa, sale otra y como que se dispersa todo, pero bueno, está bien por sus audiencias y que cada quien haga lo que se le dé la gana. Claro, que cada quien venda su hilo como quiera, al precio que quiera. Exactamente. Oiga, pero lo que sí, antes, perdón, pero es que. No, no, continúa. No quiero dejar de decirlo, lo que sí es que yo no sé ustedes qué opinen, pero, pero yo le escuché la voz destruida, a él lo vi demacrado, muy gordito, avejentado. Y le pasé la grabación a mi psicoanalista, porque ya sabes, al que no le gusta el chisme, ¿no? Y mi psicoanalista es este, es especialista en rasgos físicos y en lenguaje corporal. Y dice que Miguel está atravesando una depresión marca ACME. Yo también lo creo. Oye, ¿y qué te, y qué te, y qué te, y qué te habrá dicho tú, si, si, si tocaste el punto de, es posible que la voz, por cuestiones emocionales, la pierdas de la manera en que vos se la ha perdido? Fíjate que eso no se lo pregunté, pero, pero lo que sí me dijo, por ejemplo, es que sus movimientos acádicos, o sea, los que haces con los ojos, o sea, no, no, no apuntan a un, a un lugar específico, sino que se extravían, o sea, se cuenta. Como el vacío. Exacto. Exacto. Miguel no fija la mirada en algún punto específico, sino, sino que está infinitum, ¿no? O sea, anda, anda en las estrellas, o sea, y dice que sus manos, por ejemplo, los movimientos de sus manos y de, y de sus hombros son caídos, o sea, que las manos las maneja hacia abajo. No es lo mismo que tú hables con las manos aquí, a que hables con las manos aquí. Es diferente. Y que, y que sus hombros están todo el tiempo hacia adelante, como encorvado, y este, y que, y que no, y que no mantiene, y que no mantiene cercanía con las personas que tenías ahí a su alrededor. O sea, haz de cuenta, yo no me fijé hasta que él me lo dijo, pero efectivamente, nunca vea los ojos al tipo que lo está entrevistando. Nunca. No, qué cosa. Y el hombre, bueno, el hombre más guapo, más para mí, que te puedas echar a la manga y a, y al gusto del, 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 del ojo, qué cosa era vosé en el tiempo en que yo lo entrevisté. La cosa más bella de hombre, en serio. O sea, me fui visito. A ver, Luis, ¿andas por ahí? Oye, Luis, ¿a dónde te fuiste? A cambiarme otra vez el saco. No, se me, se me cayó la luz, la estoy acomodando. Ah, muy bien, muy bien. Ah, ok, muy bien. Apliqué, apliqué la lupiña. Ándate. Pero yo, Chavo, creo que ya me, creo que ya me, creo que ya la acomodé. Por favor, discúlpeme, me da. O sea, ¿por qué no mejor me la eché encima así, literal? Pero te. No, te fuiste al baño. ¿Quieres? No, nos quieres confundir, no. Pero a ver, modifica tu luz. Modifica tu luz porque quedaste muy blanco, ponle la otra que queda más, a ver, vamos a, vamos a hacer la prueba de luz de Luis. Ahí está, ahí, ahí. No, 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 no. La otra otra. Cámbiale, Luis. Cámbiale. Esta mera. No. No, había otra, otra más cálida. A ver, espérate. A esa, a ver. No Luis, la cálida. Pues es que se me cayó, les estoy diciendo que la estoy acomodando. Hace ratito ya lo vimos así más cálido, a ver, a ver, está muy blanca esa luz. Estás como marciano, como la vez pasada. A ver, déjame apagarla y volverla a prender, ¿les parece? Ok. No, en serio, qué protagonismo. Qué oso. Quiere llamar la atención la mamá. Oye, no me digan por piedad que la gente se va a chingar toda esta mamá. Sí, sí, claro que te están viendo, Luis, te están viendo cómo te acomodas, pero bueno. Mientras tú te acabas de acomodar, vamos a... Oye, Lupis, mientras Luis hace sus paramagas... Ajá. Ahí estás, Luis, ¿no? Ahí estás muy bien. Ok. Ahí estás, perfecto. Disculpe, por favor, pero me la eché encima. Perfecto. No te muevas, Luis. No, ya, ahí quedó, ahí está. La luz está perfecta. Bueno. Dime, Clau, ¿ibas a decir que mientras Luis, qué? No, pues ya me quitaron la idea. Ya ves que yo soy de muchas ideas, pero se me van todas. ¿Qué hago? Ok, a ver, entonces vamos al punto que ha generado ámpula, que ha corrido por todos lados, que ha sido Trending Topic, que por supuesto esperan que comentemos, y claro que lo vamos a comentar aquí. A ver, pues entonces vimos la entrevista de Frida Sofía en el programa de Gustavo Adolfo Infante, de primera mano, y luego también la vimos en Sale el Sol, y luego la juntó todos los pedacitos y los puso en el minuto que cambió mi vida, que ahí no fue un minuto, porque fue por toda la vida, ¿no? Entonces, pues ya reacciones, y sí, no, y dime si diretes, y la chie. Todo el mundo decía, a ver, y de Alejandra, ¿dónde está? Y pues no, Alejandra no salía. Y entonces, el que sí sale, al mismo tiempo que está la entrevista, al mismo tiempo que está el programa de Gustavo, de primera mano sale Enrique Guzmán con Pati Chapó, y llore que llore, y sí, la hay que yo, no, soy incapaz, jamás en mi vida, y juro por Dios, y todo, está muy bien. Y del otro lado, en su entrevista diciendo, y no hagan, y no digan, porque yo no miento, porque la la y la la, está muy bien. Y entonces, pues, todo el mundo se, como que la opinión pública se divide en bandos, todo el mundo dice, es que no debemos juzgar, pues es que también, ¿para qué lo ponen? ¿Para qué lo ponen? ¿Para qué me sirves un arroz si no quieres que te diga que se te batió? Bueno, pues ni modo, o sea, o sea, si lo pusiste en la, en la televisión, la gente va a opinar. ¿Cierto? Hasta ahí vamos bien. Y entonces, pues ya, no sale, Alejandra sigue sin salir, Frida se extiende toda esta entrevista, la cosa fuertísima, habla Pablo Montezuma, por fin, y entonces dice, yo estoy del lado de mi hija, yo le creo a mi hija, y este hombre era muy violento, y demás. Luego sale Maxime, y dice, a mí no me digan que este hombre era buena persona, porque me hizo esto, esto y esto y también. Y entonces, hasta después de todo esto, sale Alejandra Guzmán, haciendo un comunicado que, espero que lo podamos ver, a ver. Hola a todos. Creo que es tiempo de que yo hable. Como madre, he hecho todo lo que he podido para ayudar a mi hija, para acercarme a ella, sin necesidad de cámaras y de los medios. Es delicado. Es muy triste ver a mi padre, comprender por lo que está pasando, porque yo también estoy pasando por esas acusaciones sin bases, que no son justas. y te ofrezco Frida arreglar esto de la mejor manera, buscar un buen terapeuta, alguien que nos pueda ayudar. Yo sé que podemos. Te ofrezco mi corazón y todo mi amor porque yo te parí. y a todos los medios les pido por favor que comprendan que esto es un asunto familiar, que es un asunto delicado y que pongo las manos en el fuego por mi padre, que me ha dado y enseñado a trabajar y es un ejemplo para mí. Es un gran hombre. Gracias a todos y por favor, Frida, acércate. Ok. Y entonces, este es el video que yo, lo personal, lo noto muy pausado, excesivamente pausado y lo que me brincó cuando lo vi, al margen de todo lo demás, si la manita así, eso no, eso. Lo que me preocupa y no me preocupa en realidad que me quite el sueño, pero lo que me llama la atención es que una mamá, yo, lo que deseamos hacer rato es cada quien actúa de acuerdo a la familia en la que creció y de acuerdo cómo la educaron. Pero a mí me parece, me llama la atención que una mamá ponga las manos al fuego por otra persona antes que por su hijo o su hija, en vez de llamar a la hija, o sea, de ir con la hija y arreglar las cosas con ella. Yo lo creo así. Después, yo no estoy poniendo esto en contexto ya, después viene el comunicado de Frida Sofía contestándole a su madre y lo vamos a leer, mira, y es fuerte el comunicado de Frida Sofía porque pues no lo hace con, a ver, dice, mamá, vi tu comunicado, lo único que te puedo decir es que me entristece, que sigas con la farsa y decir eso de mi abuelo cuando sabes perfecto quién es él, sabes que violaba y pegaba a mi abuela, llorabas de pensar en sus ojitos morados, a ti te tiró los dientes, siempre abusó de ti en todos los sentidos y sales a decir semejante discurso tan absurdo y fuera de la realidad, conmigo se rompe la cadena de silencio y la negación de abuso y el esconder de indeser, inescondible debería decir, pero dice, indescondible, no puedes tapar el sol con un dedo, the truth will set you free, yo me quiero sanar y espero que tú también lo quieras hacer en un futuro no muy lejano para que logres estar bien y con la mente clara, estoy orgullosa de mí misma que tuve el valor de hablar y de decir algo que me lleva lastimando el alma tantos años, que me avergonzaba tan profundamente, siempre sintiendo que yo lo permití, me siento libre de por fin expresarlo, a lo mejor tú todavía no estás lista para hablar de tus abusadores y por eso sigues en negación de quién es tu papá, lo respeto, cada quien tiene sus tiempos, por más que me tires a loca como lo hacen tantos familiares de víctimas que su única respuesta es que tiene problemas mentales, hoy espero que las familias despierten y les crean a sus hijos y que las mujeres aprendan a no quedarse calladas, también es preocupante, también es preocupante y es una forma de gaslighting señalar a la persona que se ostenta o que se presenta como una víctima como una loca para descalificarla y ante la sociedad y ante las demás personas, me parece que eso es como muy delicado que tú afirmes que tu hija tiene un problema mental, todos están bien menos tú, eso es lo que yo veo y bueno, pues hasta ahí va esto y quién de ustedes quiere empezar. Más, Luis. Mira, yo creo que hay muchas cosas que quisiera decir, entonces me voy así rapidito para que me alcance el tiempo. Take your time. En primer lugar, me parece muy barato de parte de mis compañeros periodistas que descalifiquen la exclusiva de un compañero. O sea, Gustavo puede ser que parezca bien o no personalmente, Gustavo Adolfo Infante, pero se lleva una gran exclusiva. ¿A trabajo? Claro. Y esto de tratar de minimizarla porque si se las pagó, pero que si Imagen no le dio el dinero y lo puso él de su bolsa, pero que, a ver, yo veo difícil que haya habido dinero de por medio, pero si lo hubo, lo tuvo y lo pagó, bien por él. O sea, que veo difícil que haya sucedido, sí, sí lo veo muy difícil. Yo no creo que Gustavo tenga necesidad de pagar por una exclusiva. Tiene la capacidad profesional para hacerlo sin pagar. Pero bueno, esa es la primera parte. La segunda, la entrevista de Frida es muy difícil de ver por varias razones. Es muy difícil de ver porque es incómoda. O sea, pero evidentemente la personalidad y el tratamiento periodístico tiene que ser incomodar, ¿no? O sea, al entrevistado. Pero es incómoda también porque yo no sé si ustedes lo notaron o no, pero a mí me pone muy nervioso, Frida. O sea, esa actitud que tiene de pronto de decir es que sí, porque me metí a la mano cuando yo estaba chiquito. Porque también me acuerdo que mi mamá, o sea, ¿qué pedo? Son unos cambios hasta rayando en lo esquizofrénico de su humor. Obviamente, ojo con lo que esto ni la juzga ni la descalifica ni yo soy quien para evaluar a una víctima. si ella sintió agresión de su abuelo, de los novios o de quien haya sido y decide hacerlo público, bien por ella. O sea, estamos en un momento en el cual cualquier víctima de cualquier situación y más si tiene que ver con violencia de género se tiene que decir fuerte y claro. Solo siento de pronto que su estilo en el relato es un poco confuso. Esa es mi opinión personal. Por otro lado, creo que Alejandra, sí, sí, sí se vio muy pausada en la respuesta, muy, muy, muy del corazón. Yo creo que Alejandra, bueno, no creo, estoy seguro, hablé con ella, está deshecha. O sea, no puede todavía terminar de procesar este pedo que ya lleva casi tres años dándole vueltas en la cabeza. Me consta porque eso no me lo han contado y no lo había dicho nunca, pero lo voy a decir. Que Alejandra ha buscado a Frida Sofía porque yo he estado con ella cuando la he buscado en dos ocasiones y Fridita no le abre la puerta. O sea, ahí hay un dolor recalcitrante de tiempo atrás que les debe estar afectando en el alma a las dos y que no les permite el acercamiento y llegará el momento en el que suceda. Pero también hay que tomar en cuenta que ha habido muchos exabruptos en el camino que han complicado más el pinche pedo. O sea, ahí te encargo los de Despierta América truqueando la llamada para juntarlas. O sea, ellos dicen que no era para hacer números. Bueno, pues entonces habrá sido para hacer pipí, pero fue fuera de la vacinica. O sea, definitivamente no fue buena idea porque esto complicó muchísimo más las cosas. La gente no está entendida. Completamente de acuerdo. Ellas ya tenían un acercamiento. Tenía dos semanas que se estaban hablando cada tercer día. Frida ya había aceptado la posibilidad de que Alejandra viajara a Miami para tomar terapia juntas. Y bien este cagadón, acabaron con todo. Entonces, Frida, cuando se enoja, ya vimos de lo que es capaz. Cuando se siente atacada, cuando se siente violentada, hace lo que hizo esta vez. Arrasó con toda la familia otra vez. Ahora, Ale, creo que está mal asesorada. No le caí muy bien cuando se lo dijo, se lo dije, pero se lo dije. Creo que no está bien asesorada. Me parece que han mandado comunicados fallidos. Olvídate de lo mal escritos. Esa me la brinco. Fallidos en la estrategia, en la fórmula, como para tratar de ayudarla. Y ella, en el propio discurso, no alguien le revise lo que va a decir. Yo entiendo que es su papá, don Enrique. Entiendo que uno a los papás los defiende, pero a los hijos también. O sea, y yo no sé en esa escala de valores si un papá o una mamá está arriba, abajo o en medio de un hijo, pero sí creo que, o sea, que si lo que se está tratando es de no ventilar en medios y lo que está ocasionando el conflicto es que se ventiló en medios, ¿pa' qué chingado le seguimos dando vueltas en medios de comunicación? ¿Por qué no cerramos ya la pinche puerta de una vez y buscamos la forma de que se enfríe el pastel y lo podamos comer entre toda la familia en el comedor de la casa? O sea, creo que... Totalmente de acuerdo. Yo totalmente de acuerdo, Luis. Eso es lo que yo diría. Contigo en muchas cosas, yo volvería a repetir que estuvo... A mí no me importa si es rating, si es morbo, si es parte del periodismo, si este problema tan complejo jamás debió ser manejado en medios. Eso lo tengo clarísimo. Y lo triste es que no nada más son las declaraciones de Frida, sino son las contestaciones de Alejandra, el abuelo por Twitter, el abuelo en otra en otra entrevista con Pati Chapoy, el tío de... y todo esto se convierte en gente que no entiende exactamente el mensaje que cada uno quiere dar. Creo que Alejandra no debió de ninguna manera salir en un video después de todo lo que pasó en la entrevista con Frida a decir que ella está del lado del papá. Me parece muy, muy fuerte. Tú mencionaste algo, Luis, bien importante, tan importante tu hijo como tu papá. Tu papá te dio la vida, tú le diste la vida a tu hija. Entonces, no mezcles, no digas en ningún momento de parte de quién estás. Por otro lado, el video donde sale Alejandra me parece qué bueno que comentaste y te creo además y sé que lo has hecho que hablas con Alejandra, que Alejandra está deshecha porque te voy a decir algo, en ese video donde Alejandra trata de estar en tu ánimo, trata de decir algo que no estuvo bien, que alguien debió haberla asesorado para decirle esta palabra sí, esta palabra no. Las palabras matan, una mata, ¿ok? Entonces, yo creo que Alejandra más que otra cosa estaba desorientada. Si tú la analizas en el video, está perdida, con la mirada perdida, como tratando de volver a centrar el interés en, a ver, mi hijita, vamos a arreglar, pero la estás cagando porque estás diciendo que tú le das toda la razón a tu papá, que es un hombre maravilloso, etcétera, y estás diciendo que Alejandra, que perdón, que Frida Sofía necesita un psiquiatra. Si lo necesita, yo la llevaba, pero la hubiera llevado hace mucho tiempo y les voy a decir por qué, porque también eso que acaba de mencionar, Luis, en esa entrevista con Frida Sofía, hay que ser congruentes. Cuando tú vas a hacer una denuncia, debes, debes de llenar todo el contexto. Yo cuando menos como periodista me hubiera preocupado, pero yo no puedo estar cagándome de la risa de que si le pegó algo a Arura de su mamá y al ratito lloras y al ratito te compones y al ratito no, así no son las cosas. La denuncia va si la haces en otro lugar y me parece perfecto y yo hubiera apostado por Frida Sofía, pero una cosa sí les digo, así como todo el mundo ha dicho y ha sacado que hasta Carmen Salinas es que a mí me amenazó de muerte y lo vi en su momento y que le agarró el seno porque ahora todo el mundo es hacer leña del árbol caído y entonces todo el mundo está buscando dicen por ahí que ha sido la gente que los medios no, sí, los medios también han estado buscando la manera de que ese personaje que queremos tupir tenga idea con las imágenes que estamos viendo y yo les voy a decir entonces que también busquen no por ponerme del lado de Enrique porque no me estoy poniendo del lado de Enrique, no me pongo del lado de ninguno porque no es correcto porque si miente Enrique o porque si miente Frida Sofía estamos cometiendo un error no podemos estarnos tranquilos tranquilos nada más viendo pero a mí me parece lo que está haciendo la gente y entonces a mí también entonces yo los voy a invitar no por tomar partido pero como no he visto del otro lado invito a todos a ver la entrevista que le hacen a Frida Sofía cuando habla de su abuelo ella hablando de su abuelo que es cool que es lo máximo que le da lana que ya la va a llegar a visitar y todo ese error entonces ahí es donde yo quisiera entender en qué momento Frida Sofía empezó a odiar a su abuelo porque estamos hablando de una entrevista casi muy reciente cuando cuando todavía cuando empieza el problema con Alejandro ok yo lo único que ya para terminar yo lo único que le y después de todos los que entraron a darle su apoyo a Frida Sofía que me parece muy bien su papá su madrastra y y como el de la borbolla Gómez de la borbolla que estuvo en la vida de Alejandra ok mira a Frida como dijo Lupita en el programa pasado has ocasionado el efecto de una bomba nuclear aquí perdónenme ya no va para ninguna no va para ninguna perdónenme que soy el que estoy amargada que estoy me vaya mal es lo que piensen neta esto es una bomba nuclear y el efecto en una familia está cabrón 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 porque le tupió a Silvia final como bien dio a entender que para ella María Félix era la viva mandando al basurero a su abuela que ella era Moctezuma y que le habían robado su identidad que porque le habían puesto eh Guzmán Pinal en su con pistola en mano ok su papá la apoya yo le voy a recomendar a Frida es que vaya con un notario y que haga un juicio para que le cambien de nombre igual le puede llevar el Moctezuma Gómez de la Borbolla y le quedaría perfecto porque ya sabe que va a tener familias que la quieren y la van a proteger y la van a cobijar como lo han hecho ok que con sus cuatro carreras que tiene cuatro no las conozco pero yo no tengo por qué dudar que tiene cuatro carreras se puede sostener ok porque tiene veintinueve años y y el el grifo del dinerito recién hace poquito se acaba de cerrar ok con sus cuatro carreras con una de ellas va a poder salir adelante con una dignidad increíble porque la verdad Frida acabaste con la dinastía Pinal acabaste con la la dinastía Guzmán para qué quieres estar en esa parte de locos drogadictos que te dañaron que todo neta vete con la familia Moctezuma con tu papá el apellido Moctezuma tu identidad está en el Moctezuma vete vete a un psiquiatra mi nena porque tú necesitas sanar esas emociones que se nota que traes dañadas no no estoy diciendo que porque tu mamá dijo que tienes tal cuestión psiquiátrica yo te estoy mandando al psiquiatra desde el momento en que tú abres el grito y abres la boca y platicas no nada más tu abuelo tu madre te puso al acecho de hombres que te lastimaron está bien cabrón partiendo de ahí si necesitas una terapia no te lo estoy diciendo porque estés loquita yo he ido a terapia cuando he sentido que mis emociones están mal cuando me he sentido dañada entonces Frida Guzmán Gómez de la Borbolla olvídate de esa familia dinastía final Guzmán que tanto daño te hicieron porque lupes a ti te consta y lo hemos dicho en este programa cuando las relaciones son tóxicas ni aunque sea tu madre ni aunque sea tu padre ni aunque sea tu herma en el caso de eso o sea diferirían algunos puntos porque a ver de eso se trata tenemos tiempo por ejemplo a ver para mí yo en lo personal creo y es mi forma muy particular de pensar que el amor de los padres a los hijos es incondicional pero no debe ser viceversa porque entonces los hijos no podrían iniciar una vida y crear su propio núcleo entonces tienen que ser independientes y querer es una escala normal yo tengo que querer a mis hijos más de lo que mis padres y mis padres a mí más de lo que es una cadena lógica bueno pues de ahí por eso me parece tan me llama tanto la atención que Alejandra anteponga al padre sobre la hija porque pues le diste la vida efectivamente es parte de ti pero bueno esos ya son cada quien habrá vivido su vida yo no creo ni sería tan cruel con Frida hay cosas de abuso y cosas que se bloquean en la cabeza de las personas no que lastiman toda su vida y no creo que sea tan fácil decir me voy a alejar de esta familia es su familia de crianza es su familia de crianza bien o mal es su familia de crianza no es tanto como que yo pueda decir ella pueda decir hoy me voy con Pablo pues no está recurriendo a él como una como una salvadora como una tablita salvadora pero su familia de crianza con la que vivió la educaron de donde de donde jaló los ejemplos porque sabemos perfectamente que la educación es ejemplo la educación pero que ejemplos tuvo y espérate ella lo que tuvo fueron ejemplos existe una cosa cuando se repiten patrones de vida existen se repiten sentimientos se repiten conductas y se repiten formas de pensar no es tan fácil que Frida diga hoy voy a romper no porque ella trae estos patrones de vida adquiridos que vienen generación tras generación de parte de donde ella estuvo ni modo ella no eligió de bebé ni que la registraran ni que no ella no ahí a ella la pusieron donde la pusieron y ahí creció y ahí vivió bien mal regular de ninguna manera yo tampoco digo que quien necesite un psiquiatra es porque esté loco jamás pero tampoco podemos señalar a una sola persona que tiene 29 años que está muy bien así se puede mantener solo es cierto mis hijos lo hacen y muchísima gente en el mundo de los 29 años se mantienen solos pues sí es normal claro que es normal pero emocionalmente puede haber no madurado y eso es bastante sería bastante lógico existe otra cosa en esta cuestión de la conducta en familias resulta que te dicen una cosa y actúan de otra manera ¿no? y entonces contradices el mensaje en cuestión de educación o por otro lado alientas una conducta que después repruebas o sea yo te aliento que seas una mujer valiente pero cuando lo eres ya no me gusta o sea alientas una conducta y después ya no te gusta porque no fue como yo esperaba o como yo quería o como yo hubiera dictado entonces yo entiendo que no hay que tomar partido no hay que tomar partido ni de una ni de otra es un gravísimo error de parte de la familia que sigan y sigan y sigan alimentando porque efectivamente como dije al principio ustedes lo ponen en la televisión lo ponen en redes sociales y el público pues tiene que opinar o porque se le da la gana o porque no tienen nada que hacer o porque les gusta el mitote y van a opinar porque ustedes tienen todo servido en la mesa ahora no se puede descalificar ni a uno ni a otro ni a Guzmán es un santo ni Alejandra es una santa ni Frida Sofía es una santa pero si hay que tomar en cuenta una cosa quien está denunciando es Frida quien se supone y están llamando inmadura o inestable es Frida a quien están cargándole todo esa Frida oye pues entonces acércate Luis dices tú que no le abre la puerta debe haber una manera entonces no salgas a un a lo mejor el comunicado de Alejandra Guzmán debió dirigirse al público en general y decir yo quiero avisarle al público que voy a arreglar mis cosas con mi hija por favor ya no se metan y con permiso bye pero no un llamado público a Frida Sofía ya diciéndole que te voy a conseguir un terapeuta porque mi hijita lo que estás diciendo todo es mentira oye pues a lo mejor no a lo mejor no perdón o sea los hijos hay que darles el beneficio de la Buda no conoces tanto a tu hija o sea no de veras no no es que no la la historia entonces volvemos no hemos visto la serie ya vimos la serie de Alejandra la serie de Cidia Primana si Alejandra no conoce a su hija entonces tenemos que darle la razón a su hija porque si yo mamá no conozco a mis hijos es que entonces los he tenido en abandono mucho tiempo entonces ¿qué esperas? es que es que sabes que Lupis bueno yo no ya no me voy a meter en ese caminito de de Alejandra y yo lo por lo lo único que digo es que en el comunicado de Frida Sofía que por cierto yo dudaría de que ella lo escribió íntegramente pero eso no importa está hasta me llamó la atención porque después de ver una Frida Sofía enloquecida en una entrevista por fin en un comunicado cuando le llama le dice a su mamá que también ella despierte de todos los abusos que ha vivido fíjate se invierte ¿no? ahora ella es como la mamá de su mamá y le dice que ella ya se salvó por hablar y que ojalá ella se salve ¿ok? y yo si puedo repetir Lupis claro tú puedes discernir es mi postura yo no creo que haya una posibilidad ni una dicen que el amor no al chute con el amor no esto que ocurrió a nivel público y de una manera tan tan cañona porque arrasó con toda la familia mira deja tú lo del abuelo ya denuncia al abuelo terminó con toda la familia el tío es un mantenido huevón que le quita el dinero a su hermana que se pone este bueno Michelle ni se diga toda esa familia toda esa familia no le suma no le suma a ella y no lo digo yo ella lo ha dicho porque nadie la ha querido nadie la ha tomado en cuenta nadie y si sale Alejandra a tomar postura de estoy con mi papá no con mi hija como bien dijiste o expusiste hace rato que le queda a Frida pues Frida tiene un papá un papá que a lo mejor estuvo alejado porque lo mantuvieron alejado o estuvo alejado porque también a él le caía bien tener a su hija alejada porque él tiene otros hijos y porque había otras entrevistas en donde el propio papá se quejaba de las actitudes de Frida Sofía en familia que como que venía a a moverle el gallinero a sus pollitos de acá pero 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 repito ella tiene un papá biológico que la está apoyando que mire hacia allá ella perdió su identidad porque el cabrón de su abuelo con una pistola hizo que le pusieran Guzmán Pinar cuando ella quiere ser porque lo dijo en la entrevista quiere ser Montezuma y Gómez Borbolla porque fue un amor con ella que es un padre reputativo que la tuvo y la cuidó cuando era niña no sé si escuchaste en la entrevista también aquí perdón no ustedes no Luis vas tú lo que quería lo que quería decir es que también creo que de pronto a Fridita se le pone muy frágil la memoria al modo o sea olvida selectivamente lo que le parece adecuado y recuerda lo que le parece conveniente a la situación que vive en el momento preciso yo creo que este hashtag de yo si te creo Frida no debería ni existir o sea cual yo si te creo Frida o sea no tenemos por qué dudar de lo que ella está diciendo de propia voz porque no deja de ser una víctima por supuesto pero pero aquí vienen las salvedades o sea Frida ya se le olvidó que cuando Alejandra salió embarazada la primera que le pidió abortarla fue Estela Moctezuma eso Frida ya lo olvidó y por supuesto Pablo también que Pablo se le perdió a Alejandra durante seis meses cuando le dijo que estaba embarazada y volvió a aparecer para decirle ah no la abortaste bueno no hay pedo ya ni modo o sea esa parte a Frida se le está borrando del cassette y también se le está olvidando que Pablo se la aventó 17 años fuera de su vida y volvió a aparecer cuando él consideró que era adecuado cuando Frida ya estaba formada entonces ahora que venga Frida a decir no porque yo no quiero pertenecer a una familia en la que yo no me siento confortable ni amada mi amor en la otra tampoco o sea tampoco eres precisamente bienvenida o sea ahí hay que tomar bien en cuenta cuáles son los puntos históricamente que han sucedido en cronología correcta no perder de vista hechos ni momentos porque eso nos obnibula la historia oye nos escribía el público con respecto a la familia y decían que la familia algunas de las opiniones eran que la familia ya estaba destruida previamente que Frida nomás había venido a poner la cerecita del pastel algunos estaban a favor de Frida otros estaban a favor de Enrique Guzmán otros estaban a favor de Alejandra la mayoría reconozco que estaban a favor de Frida pero había una cosa y yo creo que habría que aclararlo aquí jamás descalificamos a una víctima si Frida efectivamente es una víctima conseguirá la justicia pero no somos ni nosotros ni los medios ni el público que nos lo vamos a hacer o sea como dicen ustedes ella tendrá que sanar y tomar partido para donde tenga que tomar partido a lo mejor no en un día pero como dices tú Claudia si no si no le gusta estar en la familia de crianza pues se tendría que ir con otra familia que como dices tú Luis pues tampoco eras tan querida pero eso ya no así no ha hecho una hermana mía y ni quien chingado se meta con ella güey y no han pasado esas cosas tan cabronas güey tan jodidas en una familia por quítame de estas pajas han ocurrido que agarre y coja sus cosas y vaya con su papá Moctezuma por vía de Dios oye y pasando ya entonces al asunto periodístico resulta que fin de semana la producción del programa de Gustavo Adolfo estuvieron recibiendo ataques y ataques y ataques por Whatsapp y porque Luis Enrique y la Dada y demás y entonces hoy les dedicaron media hora durísima no sé si la vieron pero la primera media hora de Sal el Sol fue dedicada a la familia Guzmán y a y pero fuerte pero bueno pues así yo creo que es una guerra de declaraciones que va a continuar todavía pues no sé si Gustavo invitó a Enrique Guzmán que yo dudo mucho que le dé la entrevista pero you will never know ya sabes no perdóname Lupis yo estoy segura que esa familia está tan loca que no dudo que no dudo que Enrique Guzmán se la dé a Gustavo Adolfo Infante no Gustavo no pierde el tiempo órale vente acá y qué va a pasar con Gustavo va a pasar lo mismo en la actitud que tuvo con Frida porque así su estilo está bien yo diría que hiciera un programa en las mejores familias todos los Pinan los Guzmán los Moctezuma y todo ese rollo y que se aventara ahí un un a ver tú ahora a ver tú ahora a ver tú y a ver si no se matan digo le quitamos la pistola al señor Guzmán no vaya haciendo que le dé pum pum a cualquiera y ya a menos que quiera pasar a la nota roja y el señor Gustavo Adolfo Infante que también podría ser pero yo no dudo no dudo los artistas son unos pendejos la única que pongo yo la mano en el fuego que jamás le daría una entrevista después de lo que Gustavo Adolfo Infante ha dicho de ella es Laura Zapata y mira así como dijo la Guzmán de su papá pongo la mano en el fuego por Laura Zapata que ella sería la única artista yo dudo de Enrique Guzmán Alejandra le dio la primera entrevista al señor Infante y le dio toda la razón Infante a la Guzmán y todavía dijo esta niña huevona que no trabaja mira Frida trabaja eres una huevona y luego lo vemos o sea corte con Frida Sofía y entonces Frida Sofía no saca sus títulos pero le dice hey cursado cuatro carreras cuatro cuatro carreras me da lástima pero buscan el instrumento para dañar al otro y les voy a decir Frida Sofía y lo firmo ojalá y un día salga Frida que ni me conoce ni me ha de conocer y diga tiene razón esta señora Frida Sofía odiaba a Gustavo Adolfo Infante y le decía enano y le decía se lo dijo también en la entrevista claro pero al final de cuentas lo domó al final de cuentas lo tuvo sentado ahí y haciéndole reverencia a Frida Sofía Frida Sofía quería también eso independientemente de lo de Enrique Guzmán tú vas a venir aquí enano te sientas conmigo y me vas a dar la razón como se la dice a mi mamá ojo ojo eso es todo lo que yo puedo decir no Lupis créeme Enrique Guzmán va a ir a sentarse con Infante te creo te creo te creo que todo es posible claro que puede pasar y yo creo que también es importante yo con esto concluyo el tema o sea que Frida se eche un clavadito en el corazón y trate de evaluar como adulto no como niña no como la niña lastimada resentida enviolentada no como adulto con el corazón frío cómo ha llegado al punto en el que está o sea si Frida tiene cuatro carreras de dónde sacó para pagarlas si Fridita tiene el automóvil del año que trae y tiene la mensualidad que le llega porque le sigue llegando aunque diga que no y este y si Fridita ha tenido los tratamientos médicos y ha tenido todo lo que ha tenido y no ha tenido todo viene del mismo lugar si ella quería una mamá presente que se sentara a hacer la tarea con ella todas las tardes no hubiera tenido la vida que tiene porque su mamá se ha chingado toda la vida los 30 años de vida de Frida Sofía para darle lo que ella en este momento percibe si hubo o no carencias afectivas se podrían haber negociado antes de evaluar y juzgar porque todo tenía una razón y una fórmula por supuesto no creo que haya decidido deliberadamente decir pues te dejo dos semanas con tu abuela para yo irme a trabajar pues porque me cagas o sea era porque tenían que vivir era porque alguien la tenía que mantener entonces todo eso tiene un origen pero también tiene un precio y uno tiene que aprender que todo tiene un precio y un origen en la vida todo los moctezumas son poderosos con dinero lujados a María Félix la máxima diva que ha querido emular porque no es Pinar no es Silvia Pinar ella lo dijo clarísimo ella quiere emular a María Félix la que fue su madrina de bautizo guay que tan cerca no lo puede tener que ahí con los bautizuma con su abuela paterna que fue amiguitísima de la María Félix que le diga cómo cómo decir y cómo hablar y cómo mover el abanico el abanico eso lo sabe perfecto Claudia pero bueno llegamos al final un incontrovertido tema ojalá esta familia sane la verdad pero ya que se guarden en su casa pero bueno yo creo que esto va a seguir todavía un ratito y pues bueno no está padre pero fue nuestra opinión oigan la verdad y efectivamente nadie juzga y pues que ojalá todos estén bien la verdad al final de todo que todo se componga gracias Claudia de casa gracias Lupis gracias Luis gracias producción y a todos los que nos escuchan nos vemos en el chat si quieren ser duros y decir que yo y que revictimizo y que tomo parte que no he tomado partido de hecho déjame mandarle un mensaje a la chapoy ella entrevistó a Enrique Guzmán y perdón ella muestra la entrevista como tú decías muy bien decías Lupis que bárbaro lo emulaste muy bien llore y llore pip 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 pero ya que la señora chapoy diga yo te creo Enrique Guzmán como periodista está bien cabrón está bien cabrón yo no lo he dicho chicos cuando me escuchen decirlo entonces chinguen con que yo estoy revictimizando a Frida Sofía vale bye Luis les estoy profundamente agradecido muchas gracias por haber hecho una vez este lunes mágico de nuevo y oigan por favor familia compartan 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 denle like prendan la campanita no chinguen no nos dejen solitos los extrañamos cuando nos abandonan así es muchísimas gracias por haber estado aquí nos vemos el jueves y bueno pues ahí escríbanos y díganos y suscríbanse al canal pongan la campanita como dice Luis y aquí estamos para ustedes gracias producción gracias a todos suscríbanse al canal 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 suscríbanse al canal